Este año empezamos en el mes de febrero de la manera virtual, a través de la plataforma Zoom y de Google Classroom, que es la manera que hemos venido trabajando los últimos meses. Ya, las autoridades han instruido para que se inicie con las clases presenciales. ¿Cómo se está atendiendo este llamado? Bueno, nosotros estamos atendiendo a los jóvenes antes que el Ministro de Educación hiciera este llamado. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de manera escalonada. Por ejemplo, hemos traído a los alumnos de último año, hemos traído a los alumnos de séptimo grado, y así sucesivamente a los cursos interiores. Pero por tener un triaje, nosotros en la institución no podemos traer tantos estudiantes. Quiero decirles que esta situación cambiará a partir de la próxima semana, ya que estaremos trabajando con todos los alumnos del tercer ciclo, una semana y después la siguiente semana con los alumnos de bachillerato, y así ir alternando cada vez la semana subsiguiente. ¿Es imperativo regresar a las clases presenciales, maestro? Definitivamente. Yo soy de las personas que he estado convencido de que la educación no puede ser sustituida por la virtualidad. La presencia de los estudiantes le da alegría, le da vida a los centros educativos. El aprendizaje es más efectivo, porque el alumno está dentro del aula y puede preguntarle al profesor. La interacción es mucho mejor. También recuperamos la parte efectiva. La parte efectiva, acuérdese que es muy importante en los procesos de aprendizaje. Cuando tú te encuentras con los otros compañeros, con el profesor, los saludas, platicas otras cosas de tu vida con los compañeros. Esa alegría no la da un pequeño cuarto en su casa, encerrado, y que el muchacho ahí, y partiendo de que fueran estudiantes que tienen un dispositivo móvil y que tienen internet para que puedan recibir las clases. Por lo tanto, la virtualidad quizás se quede, pero ya tal vez solo para subir tareas o para hacer algunas interrogantes o algunas pequeñas explicaciones, pero la presencialidad debe volver a los centros educativos. Maestro, ¿cómo está el tema de la vacunación tanto en docentes como en alumnos? Bueno, en docentes casi está... La verdad, en este momento no tengo conocimiento de algún docente que no esté vacunado, pero creo yo que deben de estar el 95, 99% vacunados. O sea, somos ya gente con cierta edad y le tenemos temor a esta enfermedad, por lo tanto no es un vacunado. En los jóvenes sí tengo entendido que hay algún pequeño porcentaje que no está vacunado, pero quizás más por actitud de los padres de familia. Ahí es donde creo que la Secretaría de Educación debe de masificar junto con la Secretaría de Salud la información. Hay padres que tienen temor a la vacuna y despejarles esas dudas para que lleven a sus niños a los centros de vacunación y puedan vacunarse. Ahora, maestro, ¿cuál ha sido la receptividad tanto de los alumnos como de los padres de familia al retorno a las clases? No, la receptividad es muy buena. Yo he sentido alegría de parte de los muchachos porque regresaron los padres de familia también. Acuérdense que tenemos casi ya dos años de habernos retirado y realmente el aprendizaje ha sido muy poco. Hemos retrocedido en materia educativa. Yo creo que lo vamos a lamentar a futuro todo este tiempo que se ha perdido. ¿Cuántos alumnos hay en la institución y cuántos maestros? En el colegio hay 3.450 alumnos matriculados con 216 profesores. Ya, en comparación a los años anteriores, ¿cómo están las cifras de la matrícula? La matrícula en Millacelva se mantiene. Ese ha sido el promedio anual. El Millacelva no matricula menos estudiantes. El colegio siempre mantiene una matrícula de promedio de 3.400 alumnos. Después de dos años están en las aulas. ¿Cómo están las instituciones, las instalaciones? ¿Reúnen en Millacelva las condiciones adecuadas para un retorno seguro a clases, maestro? Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. Sí nos están faltando unas cuatro aulas que siempre hemos planteado desde el gobierno anterior que se nos construya, no se nos ha podido construir. Pero las aulas que tenemos dentro de lo que cabe, sí reúnen las condiciones. Quisiéramos tener mejores aulas, pero nos acordamos también que en nuestro país hay otras instituciones que tienen peores condiciones que las nuestras. Por lo tanto, nos conformamos con lo que tenemos. ¿El tema del mobiliario cómo está? El mobiliario, pues, sí ocuparíamos unos 200 cupitres. Pero si no, hay que contratar a una persona para reparar a algunos que están en mal estado. Eso es lo que pasa, que estamos invirtiendo nosotros en reparaciones de sanitarios, reparaciones de esto, de aulas y de esto, y no hay fondos en las instituciones. Ya, el tema de los sanitarios, ¿cómo está? Y también el tema del comportamiento en el uso del material de bioseguridad, ¿cómo está en esta institución? En los sanitarios, sobre el problema de los sanitarios, pues, me ha tocado a mí repararlo. Se hizo un proyecto en el colegio que casi lo dejaron como abandonado porque nunca me lo entregaron las autoridades anteriores. Pero, bueno, los he estado reparando los baños, ya los terminé de reparar con fondos propios. Y material de bioseguridad ahorita tenemos, gracias a una última donación que nos hizo el presidente anterior. Y este año también nos dieron un poquito de gel y de mascarilla. Y entonces, con eso, pues, estamos trabajando. Pero, sí se necesita, acuérdese, con venir ya a la población, hay que poner más dispositivos en los alrededores del colegio. Ya se empezaron a colocar en las paredes dispositivos de gel. Y si una población estudiantil es muy grande, ya de 1.500 estudiantes, y cada uno se le puede echar un poquito de gel en las manos, pues, se gastaría una buena cantidad. Entonces, en ese sentido, sí solicitamos el apoyo a las autoridades de educación. ¿Cuántos sanitarios hay, maestro, en la institución? Ahora tenemos sanitarios suficientes. Para señoritas tenemos 18, para varones tenemos una cantidad similar. Tal vez hay 10 sanitarios y unos 8 orinarios. Aunque estos de los varones están al lado del triaje. Los está ocupando la gente del triaje. Ahorita no hay baños para varones. Lo que estamos haciendo es que los varones están yendo a los baños de los profesores. Ya. Y finalmente, maestro, el tema del agua, ¿cómo está? ¿Tienen agua? ¿Cómo se surten del vital líquido? No, el problema del agua es grave, porque solo viene aquí a la QN de una vez a la semana. Los días viernes, creo que hoy, viernes, hoy en la noche, creo, y parte de mañana. Y tenemos unas cisternas que también son cisternas viejas, que están sobre la superficie. Y tienen fuga de agua, ¿verdad? Entonces, esas cisternas también había que repararse para que el agua no se diluya. Pero eso ya es un proyecto más caro. Que eso requiere una inversión ya de parte de la Secretaría de Educación. ¿Cuánto es la capacidad de las cisternas, maestro? No, no tengo la idea en galones. Pero si fuera, a mí me ha dicho que agarran unos 20 barriles cada cisterna aproximadamente. Los albañiles me han dado ese dato. Creo que anda por ahí entre los 18 y 20 barriles cada cisterna. El colegio tiene todo cisterna. ¿Qué otros problemas urgentes de atender, maestro? No, yo creo que otros problemas urgentes no tenemos. Estamos listos para empezar el proceso. Créame que nosotros queremos ya arrancar totalmente con el proceso. Extrañamos a nuestros estudiantes. Y estamos conscientes que el aprendizaje que han tenido no es el mejor. Así es.